...conquistar a Andrea de la Casa. A ver, esencial, esencial, tenés que tener buen humor, me tenés que hacer reír. Si me haces reír, estás del otro lado. Creo que todas las mujeres, si nos hacen reír, ya tienen un puntito. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú crees que yo, de lo poco que me conoces, a lo mejor tendría esa posibilidad de hacerte reír? Mirá, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, pero, a ver, vamos a ver, también me gustan los hombres inteligentes. Ah, bueno, ahí podemos estar cojeando un poco. Pero vos te andás besuqueando con todas las mujeres. Igual llegás hasta cuarto medio, por lo menos. No, pero la inteligencia va por otro lado. Ah, pero una inteligencia emocional. Claro, de eso estaba hablando yo. Bueno, ellos, como dices tú, los que vienen a continuación, tienen todo ese tipo de inteligencia. Exactamente. Tanto en el humor como en lo emocional. Sí, y aparte, ¿querés que te cuente? Sí. En el 2014. Sí. Nos deleitaron, nos hicieron morir de risa carcajadas en el Festival de Viña. Luego estuvieron en el Festival de Tierra Amarilla. Exactamente. Y este mismo año... Estuvieron en el Festival del Patagual. Exactamente. En Olmue. En Olmue. Y los tenemos hoy acá. Porque este es el momento del humor. Exactamente. En este escenario. Él se llama Son Dos, es un dúo. Exacto. Uno se llama Claudio. Y el otro se llama Andy. Ellos se llaman... ¡Bienvenidos! ¡Para la Hop! Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo está el ánimo para la gente aquí en Vía Alegre? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Toda la gente? ¿Hay gente o no hay gente acá? ¿En la galería hay gente o no hay gente? Eso. Ya, chiquillos, vamos a hacer un poquito de música. Para toda la gente que está entreza, cansada, la pega, el trabajo, de la oficina, con el pololo, con el amante, con el patanegra, sentado, parado, colgado, para todos los choros, viejos, respetados, caneros, morreros, cartoneros de la calle. Nosotros somos los payajos, para toda la gata, activas, traficantes, amor y ternura, para todas las perversas, corazón de seda. Vamos a partir con esta canción dedicada a todas las chiquillas guapas en contra de la bulimia. Dice. Para, para, para. Antes de empezar, chiquillos, quiero hacer una pregunta de rigor. Claro. ¿Con censura o sin censura? Ya. ¿Sin censura? Ya. Va a llegar la caga. Ya, hermano. Esta primera canción va a dedicar a las chiquillas guapas. Para que nos quiten un poquito el frío. Esta canción va a dedicar a las chiquillas en contra de la bulimia. Dice así. No calmao. Esta canción se llama El Sobajeo y dice. Eso, hermano, yo te la veo. Esa canción se llama El Sobajeo. Va la gente, hermano, que me viene escuchando con las palmas. Ya me va bañando. Buena la gente con las palmas. Esto, compadre, recién se arma. Buena la amiga la que está grabando. Después de estar mirándote y estar tocando. Yo te tengo callado y por lo leal con el que está allá. Buena, compadre, todo el camarito. No sacáis nada, es mariconcito. Yo la tengo callado. Para la gente que ya me ha escuchado. Esto es disco bien improvisado. Te lo canto, hermano, con un ritmo. Son una cumbia que levante la mano. El que no se bañó. Sigo yo con el vacilón. Me gusta mi caleta, loco, la improvisación del momento. Esto suena pulento. Viene directamente del campamento. Me noto de miento. Para la gente, este sonido entero potente. Un saludo a la tía de lente. Tiene una cara de vieja caliente. Para la gente, este sonido compadre. Gente entero potente de verdad, compadre. Yo te la veo. Graba acá, huevo, acá veo. Eso. Vos graba acá, graba aquí, graba allá. Eso, hermano. Yo te la veo. Graba, compadre. Este huevo feo. Eso. Sigue la talla, la espalla, mi hermano. Esto no se ensaya. Para los cabros que están arriba. Buenas cabros de la galería. Esos cabros que están encapuchados. De aquí se nota que están volados. Y el que está allá al lado. Hoy el pantalón amariconado. Esto no ha parado. A vos te digo que andas derrosado. Esto no ha parado. Dale hip hop y improvisado. Mira, dale compadre que yo vengo cantando. Y la gente con la palma me va apañando. El estilo, compadre. Así yo me río. Ya, po, chiquillo, matemos el frío. Eso, compadre. De San Javier. Yo le pongo el estilo de la Ferrer. Y el cabros chico que alumbra para allá. Hoy alumbra para los ramos. Eso, compadre. Que yo voy cantando. Y el tío, mira, que lo estoy mirando. El tío, mira, a puro hip hop. Buenas, tío. Estáis jugando ping pong. Oye, yo te las veo. Te tocáis ahí. Te lo rozáis los deos. Y qué cochino. Mientras las rimas yo las digo. Ya cantando, mira, ya por aquí. Los rayos de allá de Conchalí. La señorita con la hijita. Está tapadita, pobrecita. Oiga, compadre. Yo se lo digo. Está, pobrecita, cagada de frío. Mira, que está por acá. Estaría en la casa. Estaría acostada. Eso, tomando lechecita. Porque la guaguita toma lechecita. Y mira la guaguita. La guaguita me está invitando a tomar tetita. No está en el coche. Yo le pongo raki con la noche. Eso, compadre. No anda en el coche. Yo chupo tetas. Oye, oye. Para la gente que viene escuchando la rima. Que en el momento, compadre. Yo le voy tirando. No va parando, compadre. Cuatro, la masa volada. Buenas, bomberos. La para mariconada. Yo le pongo nomás. Para la gente que me escucha acá. De verdad, compadre. Para la gente. Un saludo, compadre. Para la gente. Hola, tío. El que está grabando. Mira, el viejo anda penando. Eso, yo representando. Buenas, tío. Puro bebeando. Eso, siguen ya las payas, las tallas. Esto no se ensaya para la gente, hermano. Desde aquí. Esto viene desde Conchalí. Ahora todos juntos. Sechi. L. Chi, chi, chi. Lle, le. Colo, colo de Chile. A los chores, hermano. Desde el colo, colo. Yo tocando aquí. Los tambores. Y colo. Tiene la lierta. Ores, oye. La improvisación. Esa de verdad no es nada de cartón. Buenas, mi compadre. ¿Cómo estás tú? Ahora la gente. La que es de la U. Oye, guacho. La me a volar. No sacan más. Nosotros somos más. Yo le pongo acá. Dale, mi hermano. Yo le pongo el rap. Esto es hip hop de hace rato. Ahora la gente de Guachipato. Dale, hermano. ¿Cómo está usted? Ahora la gente de San Javier. Buenas pa' la gente que viene escuchando. Hola, tío. Lo estoy mirando. Esto es puro hip hop. Y nada, la mina de atrás que me muestra la axila. Oye, yo la tengo callada. Baja el franzo. Salió el oracá. Oye, yo le pongo nomás. Dale, hip hop. Apreta nomás. Mira, dale, compadre. Y el cosec. Ahora la gente de Villa Alegre. Mira, el tío compadre que está grabando. El tío ahí abajo lo estoy mirando. Y ese hueón que está silbando. En la orilla, hueón, te estáis volando. Eso. Yo te caché. Hip hop, hermano, con reggae. Y la tía, mira, la que está con lente. Tiene una cara y perversa caliente. Oye. Yo estoy mirando. Ya a la gente yo le voy cantando. Ya po' chiquillo. Con la palma y el estilo, hermano. Que no me falta eso. Con el tambor. Hip hop, hermano, la improvisación. Y este hueón que está grabando. Después terminando de saltar, tocando. Bueno, mira, el camarito. Lo vimos en el baño y tirase un piquito. Oye. El estilo improvisado. Y este me dijo que lo tenías al lado. Oye. No ha parado. Este hip hop improvisado. Te lo canto con otro sound. Una cumbia, dice. Mira. Dice. Quiero decirte al oído. Sorda y la concha. Oye. Que esto no para. Que siga con para. Que lo freestyle. Que no para, compañero. Cuando sigo yo cantando la rima. Que en el momento lo que yo le voy tirando. Nos va parando a la gente. La que está allá atrás. Hola, mamita. ¿Cómo les va? Mira y arriba está la tía Ana. La que hay a la vuelta. La que vende marihuana. Yo le pongo nomás. Me fea cinco. Se lo pago atrás. Yo le pongo nomás. Esto es disco pura calidad. Buena pa' la gente. Como hay estado. ¿A dónde están los del jurado? Buenas chiquillas. Están sentados. Las bailarinas. Aquí han llegado. Pónete vivo. Invítame a mí. Y hacíme un trío. No, weón. Hace un cuarteto. Me invitaría a mí. Hasta hostelo. Yo, yo, yo. Soy atrevido. Yo les tiro, hermano. Todo permitido. Yo vengo de allá de Recoleta. Y el tío de ahí. Se afirma la teta. Buena el tío. El que está de negro. Buenas manos. Yo se los celebro. Los cabros. Mira. Ellos son tres. Y mariconean. Usan cola alegre. Oye. Yo los caché. Hip con mano. Con reggae. Para la gente. Mira. Deja al Villa Alegre. Para, para. Chiquillos. Nos presentamos. Somos los Pueblo. Muchas gracias. El aplauso motiva más que la plata. Chiquillos. Como dijo mi amigo. Muchas veces el aplauso motiva más que el dinero. Pero el día no estamos ni con el aplauso. Contra del racismo. Sí. Porque son dos cosas las que más odiamos nosotros los chilenos. Dos cosas. A los racistas. Y a todos esos negros chuchos. Man. Mentira compadre. Nosotros nos tenemos mal a los negritos. Porque mi hermana está pololeando con un negrito. Sí. Está enamorada la perversa. Está enamorada del negrito. Y me cuenta y me dice a mí. Que el negrito le llega al corazón. Porque el negrito es amoroso. Es alegre. Es muy buena onda el negrito. Sí. Pero. Pero por esa cuestión del Facebook. Y por los celos. Terminaron. Terminó con el negro. Sí. Que penca weón. Que penca. Que penca. Oye hermano no tiene nada de malo. Nosotros somos amigos de todos los haitianos. De todos los colombianos. Pero un consejo. No se junten ni con los haitianos. Ni con los colombianos. Ni con los bolivianos. Ni con los peruanos. Con ninguno que termine enano. ¿Por qué? Porque te cagan. Hermano está un pololo con la polola dándose un beso. Y el loco le dice. Mi amor me pasaste el chicle. No es que estoy resfriando. Ah. ¿Cómo este está diciendo esa cuestión? Este sabe por qué habla cuestiones. Porque anda drogado. Este anda fumando marihuana. Le revisó la mochila po. Y le dice Andy ven pa' acá. ¿Qué pasó papá? Le dice. ¿Por qué tenés marihuana en la mochila? No papito si me la metieron. Ah. O sea soy volado de maricón. Ya. A este el papá le dice. Claudio ven pa' acá. ¿Por qué tenés el ojo rojo? No papá. Es que estaba fumando marihuana. Mentiroso. Está ahí llorando maricón de mierda. Oye está un pololo con la polola dándose un beso. Y el loco le dice. Mi amor te duele la cabeza. No aguanta el resto. Oye mira yo le tengo. Si paso piu. Uno más suavecito mira. Estaban ahí en la plena po. Y una de las guaguitas le dice a la otra. ¿A gusta? Sí, a gusta. ¿Está chico? Sí, está chico. ¿A chaco? A pego. Están dos pololos pololeando de nuevo. Y el loco le dice. Mi amor chanchi guagui guati bebé. Te amo. Te amo chancha. Te amo. Chancho no sacainate indispuesta. No importa te ano. Ahí lo yo. Ya. Ya. Ya si paso piola hermano. Los niños no callan. Un consejo a los niños. Vayan a hacer piché en la cama. Se acuestan en la peleda. Yo les voy a dar un consejo a toda la gente chiquillo. Si ustedes ven un flight en bicicleta. No se rían. Puede ser la tuya. Para todos los flights nosotros vivimos en una población allá. Entre Huechurá, Conchalica y Licura. Huechu y la Conchalicura. Vivimos por allá cerca hermano. En la población. La papá, pari, nacota. En los reyes vi un delincuente que me quería poner un balazo. Yo le dije que me lo pusieran en el poto para que no me haga otro hoyo. Está muy malo. Está muy malo hermano. Oye, si la delincuencia anda a todo ritmo la delincuencia. De verdad, los cabros chicos todos choros. Nosotros cuando éramos chicos éramos súper inocentes. Jugábamos a la payaya. Ahora los cabros chicos si no tienen play 4 no hay mano. Cabros chicos son tan choros. Mi hijo tan choros, tan choros. Que cuando va al baño, ¿sabes cómo se sacude? ¿Cómo se sacude? Así, te paseo, te paseo, te paseo. Yo estaba allá en la población. El otro día había en tres minas conversando. La Yendelin, la Camila y la María Joaquina. Y le hice la Yendelin. Hoy mi hijo el Brandon que tiene 6 años salió más choros que el Taita que está preso. Hoy nos ha hipnabo. Fuimos al supermercado. Este güen se echantó 3 chocolates, 3 shampoos. Pasamos por el Lord Guardian y los vio. Salta la segunda, la Cami. La Cami le dice, el mío es más choro que el tuyo. Este güen es más chico, tiene 3 años. El Jeremy. Este güen se echantó 3 chocolates, 3 shampoos, Head & Shoulders y 3 chaquetas. Pasó por el Lord Guardian y los meos de la pana de la ficha. Ah, es que se habla en la güena. Salta la tercera, la María Joaquina. Le dice, el mío es más choro que el de ustedes dos. Este güen todavía ni nace. El otro día me estaba rascando. Me robó los anillos y el reloj. Yo, oye, el otro día yo estaba viendo en internet que a causa de la delincuencia y toda esa cuestión. Vale, gracias cabrón. El aplauso espontáneo, hermano. Motivation. Oye. Oye, hermano, el mejor público que hemos tenido. Estoy más contento que un maricón con dos fotos de estar aquí. Chiquillos, yo el otro día estuve viendo en internet que inventaron una máquina para detectar a los ladrones. Porque la guapa está muy rígida. En Estados Unidos la pusieron en Nueva York. Ahí en pleno Times Square. La pusieron ahí. En media hora detectó 50 ladrones. 50. 50 ladrones, pues bueno. Después los chinos, como son terribles copiones, la pusieron allá en Hong Kong. En Hong Kong. En media hora detectó 100 ladrones. 100 ladrones. Los chilenos copiones la copiaron. La compraron la pusieron en el Paseo Humada. Cerraron la máquina, weón. Yo le hice una canción a todos los choros, a todos los choros. Dice así. Ya sí pasó piola, weón. Pasó piola. Me pasé, po. Me pasé, po. Pero no te enojí. No se peleé. Gracias, hermano. Chiquillos. Espérate. ¿Seguimos sin censura, no más a todo ritmo? Ya, mira. Este era uno pololo. Que estaban pololeando ahí. Y estaban, estaban metas pololeos, po. Y la flaca se movía para allí y para acá, po. Y el flaco le decía, mi amor, ¿por qué se mueve tanto? No, es que quiero hacer pipí. Pero vaya, po. No, es que tú me vayas a mirar. Pero metas, desde atrás de la licutrina. No, es que tú me vayas a mirar. Va la muchacha para allá. Se baja el pantalón. Saca el celular y pone en Facebook. Estoy meando. Tres fotos, pa, pa, al Instagram. Sin filso. Y el muchacho, era gujón, po, guón. Era de Villalegre, po, guón. No, es que sabes. Era de Villalegre, po, guón. Y le entró el demonio. Y si le meto la manito. Tiene los cachetitos blanquitos. Le llega a salir humito del pichí. Le meto la mano, si queda bastante. Y va por el tremendo de la licutrina y mete la mano, po. Y agarra, bueno, po. Le dice, mi amor, cambiate de sexo. No, cambié de opinión. Bueno, la estoy cagando. Y me le decía ya a mí. Ya. Calmao, mira, déjame cantar una canción, chiquillo. Esta canción va dedicada para toda la gente. Esta canción se llama El bipolar. Y dice así. Gracias. No, calmó. Espera, 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 espera. Chiquillos, yo les voy a dar un consejo. Nosotros vivimos en población. La población donde reina la droga. Los juventud andan por ahí consumiendo droga, emprestando lo que no se debe por la droga. Sí. No lo hagan. Este hueón no se puede sentar hace dos meses. No estoy hablando de cuestión, hermano, porque yo le gané la delincuencia. Le gané la droga. La droga es para los perdedores, compadre. Yo antes consumía droga. Ahora vende, po. Tengo seis por cinco, doce por diez. Oye, compadre, déjame cantar otra canción, hermano. Mira, esta canción que recién inventé es de un rock chileno bien conocido. No, de Argentina. Este tema se llama Rata Blanca. Es de Rata Blanca y dice así. De Rata Blanca, dice. Gracias. No, calmó. Ahora sí les voy a cantar una canción, chiquillo. Este es un tecno. Dice, tecno, 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 tú no tienes nada. Calmado, mira, este era un convento de cura y un convento de monjas que estaban al lado así uno cada uno y le dice la madre superior al padre, no sabe nada. Y aparecieron tres monjas embarazadas. ¿Qué pudimos hacer? Se están pasando sus curas, se están pasando para el lado embarazando a las monjas. Vamos a ponerle unos gilets en su aparato reproductor femenino a cada monja. Y ahí vamos a cachar quiénes son. Al otro día se levanta la monja con el cura en la mañana. Bájense todos los pantalones. Mire, padre, mire, padre, si tiene cortado ahí, dígale algo. Mírense también, tiene cortado ahí entre sus coquitos. Tiene cortado, dígale algo. Mírense también, tiene cortado. Padre no les va a decir nada. Uno más suave. Que la gente... Más suave porque... Uno más suave, mira. Llega un tipo a un casting en la televisión y sale el productor bien apurado. Le dice, buenas tardes, ¿usted qué viene? Vengo al casting. ¿Al casting de qué? Del profesor Girafales. Ah, muy bien, pase usted. Después de usted, contratado. Viene un tipo al casting y le dice, vengo al casting. ¿Al casting de qué? Del chavo del ocho. Pero si usted ha venido como 500 veces, nunca ha quedado. Es que no me tiene paciencia. Contratado. Está bueno. Viene una mujer y le dice, vengo al casting. ¿Al casting de qué? ¿De polola celosa? ¿Tiene algún tipo de experiencia? Pregúntale a las buenas con las que ya tiene. Ah, contratado. Con Chichito, madre, me están atacando. Un pololo, Chichito. Ay, miren, a ver, pero... ¡Dale un beso! ¡Beso! ¡Beso! Es un pololo, güey. Ah, hermano. Acá en los puertorriqueños, a vos te encanta el billo. Soy malo. Yo me sé una canción de Arcángel, mira. Esta es la última. Una canción de Arcángel, mira. ¡Vuela! Una canción de Arcángel. ¡Ándate, güeyón! ¡Vaya a morir! Calmao. Una canción de Arcángel. Deja cantarla, dice. ¡Ve, ve, 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 ve! Espérate. De Arcángel, poco. Hay que estar acordado. Ahí cuando el papa votó, soltó una paloma de la libertad, este es el pololo de la libertad. ¡Ah! Este también hoy día en la tarde soltó una paloma, le hizo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, hermano! Esta canción es de Arcángel. ¡Como! Esta es la última. Un trap. Yo me he dado cuenta de lo que de mí te han dicho. Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho. Yo me he dado cuenta de lo que de mí te han dicho. Que lo tengo grande, de aquí hasta un macho pichu. ¡Ja, ja, ja! ¡Calma! Si pasó el viola, mira este último reggaetón. El nuevo. Este es de Ozuna. El negrito del ojito claro. Mira, dice. ¡Ja, dice, mira! Pasas en mi cabeza, caeré a todas horas. Hermano, no hay hora de pensar que mi compañero hueco, él no es hueco, yo lo relleno todos los días. Este habla de mí, que yo soy hueco y este quería devolver la gaveta de oro. ¿A dónde la viste? Este quería devolver la gaveta de oro. Mentira. La he encontrado el piquito huichico. ¡Ja, ja! ¡Mentira! Aparte que nosotros andamos viajando y vamos para todos los hoteles en todos lados. ¿Y sabes cómo duerme este hueón? ¿Cómo? Así. Pico, 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 pico. ¡Ja! Oye, mentira. El otro día estábamos en el hotel de Ayana y Kik en el Dream y este estaba en la pieza, estaba teniendo sexo individual. Estaba, ¿cómo se llama? Autocomplaciéndose. Para los que no cachan, es normal. Es normal. Se estaba autocomplaciendo. Es normal. ¿Cierto, chiquilla? Ustedes saben también un poquito más. Oye, ¿y sabéis cómo supe? ¿Cómo? Estabéis ocupando la mía. ¡Ah! Aparte se fue a hacer el examen a la próstata el otro día en la semana. Llegó cuando el doctor el doctor le dijo diga 33 y usted empezó uno, dos, tres. Después le dijo ¿qué siente? Siento que lo amo, doctor. ¡Ah! Este fue a hacerse el mismo examen de la próstata, y el doctor de repente empezó a tocar ahí, y sintió una guaita dura. Y tiró para afuera y una rosa, weón. Le sacó del trasero, weón. Y dice, oye, ¿tenía una rosa en el trasero? Feliz día del amor, bebé. ¡Ah! Déjame cantar una canción, hermano. Esta canción ahora sí dedicada al 14 de febrero dedicada al amor. Espera, espera un poquito. Para un poquito. ¿Seguimos o seguimos? Chiquillos, ¿a ustedes les gusta el reggaetón o no? Dale. Ya, uno de reggaetón, uno de reggaetón. Dale, mira, mira. Pelando tomate la conocí. Cuéntale. Dice, mira, mira. Solo quítate la ropa. Ese es bueno. Pero ponete... Ya, weón, ya, ya. Este nuevo, mira, dice. Lleva, llévame tu bicicleta. No tiene fierro, yo te siento en la... Ya, ya, ya. Calmado. Calmado. Ahora sí, hermano. Ahora dice, mira. Y el último. Dice... Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para comprar una bolsa de 10 y es que no sé por qué cuando tomo pies en usted no me puedo mover, no me puedo mover. Me puedo mover, pero despacito. ¡Ah! Dime si conmigo quieres hacer travesuras que yo te pongo la... Ya, weón. No estoy tumbándote. La tengo bien dura. En serio, no me puedo contener. Ya, se vea. Como dijo mi hermano delante, mi amigo, no hay que pensar que este huequito es no hueco porque su pololo lo rellena siempre. Tentira, hermano, a mí me gustan las chicas, weón. Tienen que gustar las chicas, weón. Porque las grandes me hacen cagar. ¡Ah! En todos los casos porque hombre es más hombre el que ha probado el mariconeo y no le queda gustando. Sí, weón. Si no hay probado no puede opinar. Es que te lo pruebo todos los días, weón. Pero es que no me convenzo, weón. Pero ¿cómo no te van a gustar las mujeres, weón? Si la mujer es lo más linda que hay. La mujer es tan linda pero tan linda pero tan bella que la mujer no se tira peo, weón. ¿Qué se tira? Es un suspiro de un potito enamorado. ¡Ah! Qué amoroso. A mí lo que más me gusta a las mujeres no te den nada de malo los chiquillos son sus pechos. La parte esa donde está el pezón alrededor del pezón hay cachado esos puntitos blancos que están ahí. Ese sistema braille para los ciegos para que puedan leer tocando. Ya, espérate, espérate. Espérate, vamos a explicar bien para que entienda la gente el pecho porque el pecho no tiene nada de malo. ¿Yo todavía chupo teta? Papito, ¿usted chupa teta todavía o no? Sí, weón, no. Afeítate que dejáis lleno de salpullido la teta. Mira, el pecho se compone de tres partes. Tres partes. Que es el pecho, la mama en sí. La mama en sí. El pezón que no tiene nada de malo y alrededor del pezón tiene una areola cafecita. Un puntito. Con puntito blanco. Sí. Ese sistema braille para los ciegos. Para que puedan leer tocando. Para que puedan leer tocando. Exacto. ¿Y qué dice? Dice, chupe aquí. Hermano, un consejo para las chiquillas. Cuídense, coman sano, tomen harta agüita, tomen harta agua. Tienen que comer harta fruta, chiquilla. ¿A ti te gusta la fruta? Me encanta la fruta. ¿Qué fruta te gusta? El plátano. Ah, debe ser por el potasio. No, por la boca. Hombre, el potasio es la vitamina que contiene el plátano, weón. Ah, entonces me gusta por el potasio y por la boca también. ¿Sabes cuál es la fruta que más le gusta a este? ¿Cuál? El póngelo. O sea, el póngelo. Me cagué de solo. Chiquillo, ¿hay mujeres vírgenes acá? ¿Sí o no? Oye, el otro día yo estuve leyendo en internet que la prestigiosa Universidad de Boston anuncia y dice que del 100% de las mujeres vírgenes el 99% está propensa a contraer una enfermedad mortal. De muerte. Así que a la bajada del show vamos a estar vacunando y allá. ¿Qué quiere pasar? Soy malo, weón. Pobrecito. Los nuevos niños a fricción. Los nuevos niños a fricción. Esto funciona en la cuerda, mira. Nyan, nyan, nyan. Nyan, nyan, nyan. Nyan, nyan. Nyan, nyan. Uy, ya vi un niño que el niño le dice a la niña mira, tú no tenís esto y la niña le dice pero con esta voy a tener todo eso. Chiquillo, ¿seguimos o no seguimos? Si yo digo paya, ustedes dicen jo. ¡Paya! Espera, espera, se le cayó la pipa. Se le cayó la pila, weón, ahí está. Búscasela al niño que está ahí. Esa es la duracel. Eso, muy bien. Gracias papito chico, el cizarro. Dile a tu papá que mande... ¿Cuál es tu papá? ¿Tiene plata tu papá o no? Dile que me hacen unos pitos alguna guapo. Oye, necesitamos dar un consejo. No bailes reggaetón, se caen las cejas. Oye, espérate un consejo al niño. Hijo, cuando llegue a la casa se piche en la cama y se cuente en la pelea. Vaya a contar. Oye, qué bonita tu mamá. Así da gusto ser padrastro, weón. Oye, ya, ya, ya. Y ahora sí, y ahora sí, si yo digo paya, ustedes dicen jo. ¡Paya! 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 Este es el más lindo, yo más feo, pero yo tengo mejor meneo. Yo se la veo, yo le tiro el mando, yo el pelviseo. Ya cantando, miro, voy improvisando, ya la gente la voy apañando. Eso, compadre, donde antes, yo le tiro aquí siempre antes. Eso, compadre, que yo voy cantando y ese huevón que te está saludando, ese huevón con el gorrito, es el mismo que vende pito. Ese huevón anda con la mamá, vena guacho, bo, dale nomás. A ese la casa le va a decir papá, 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 vos tenés que ir y le va a decir mamá. Mira, calma, 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 me tengo un nuevo bisbón nuevo, esta es la última sensación del momento, calmao, ahora sí, mira. Tengo una canción nueva, se llama Tren al Sur, ¿pa' dónde queda el sur? ¿Pa' allá? ¿Pa' allá? Se fue el tren, muchas gracias. Tengo otra canción que se llama La Ambulancia, dice. Tengo la canción que se llama Los Carabineros. ¿Vos sabés lo que significa PDI? ¿Vos sabés lo que significa PDI? ¿Qué significa PDI? Párate de inmediato. Hoy lo revivió un niño que le decía al carabinero, papá, ¿por qué a ustedes los carabineros le dicen Paco, hijo? Porque allá en Estados Unidos, o sea, en España, le dicen Paco a toda la gente, aparte que P es por policía, A es por autoridad, C es por compromiso y O por... esa misma guau, la operación. Ah, le dice, eso significa Paco, el niño le dice y culiao, ay, 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 ya, sí, sí pasa obvio. O sea, sí que los carabineros, el otro día pasando una pareja carabinero en su vehículo, y de repente ve a dos niños llorando en la puerta de una casa y paran en el furgón y uno de los carabineros van de los niños y le dice, hijo, ¿por qué estás llorando? Le dice, no, es que mi mamá nos quiere vender. Y dice, ¿pero cómo su mamá nos va a querer vender? Si está con el vecino ahí adentro, dice que le das cinco mil por el chico, diez mil por el grande. Calmao, ahora sí, les tengo una canción, chiquillos, esto es súper pegajosa, este tema es súper pegajoso, van a quedar cantándolo todas las semanas y dice así. Yo tengo una canción para la gente, yo tengo una canción para la gente de la tercera edad, hay gente de la tercera edad, ¿cierto? Chiquillos, para la gente de la tercera edad, vamos a rifar un nicho con calefacción para que... Oye, un saludo a todas las abuelitas, tía, abuelita, ¿me escuchan? Súbele volumen a los discos. Un consejo para todas las abuelitas, que se vayan con cuidado para allá que andan los cosas fantasmas. Chiquillos, esta canción va a dedicar a la tercera edad, se llama La Alzheimer y dice más o menos así, compadre. Dale. ¿Qué pasó, weón? Se me olvidó. Oye, calmao, llega una niña y le dice, mamá, ¿por qué mi prima se llama Flor? Porque a tu tía le gustan mucho las flores y ¿por qué yo me llamo Penélope? Calmao, llega una niña y le dice, mamá, me voy a casar, hija, piénselo bien, medítelo, si mami, me lo medí, me cae todo. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, va el tipo al doctor y le dice, con la suegra, le dice, ¿cómo está mi suegra? Entró en estado crítico. Uy, si la vieja ponía siempre anda criticando, todo, nada, todo lo critica. Calmao, llega el niño y le dice, mamá, ¿por qué yo me llamo Claudio? Porque yo me llamo Claudia, menos mal que no te llamas mañana. Llega el niño, le dice a la profesora, le dice a los niños, Juanito, si tiras una piedra al río, ¿qué pasa? Se hunde, señorita, y si echamos un pato, después de señorita, porque estamos ocupados ahora. Espérame, está hablando pura ordinariese, esa ordinariese tiene que hicírsela a tu hermana, porque la hermana de este, si ustedes no saben, la hermana de este es terrible, fea, fea y pelada, pelada, ¿sabes cómo le dicen a la hermana de este, ¿o no? ¿Cómo le dicen? Le dicen la marihuana. ¿Por qué? Te dejas seco. La hermana de este es tan fea, tan fea, que cuando, es tan fea que nos la trajo la cigüeña. ¿Qué la trajo? El tetué. Uy, y aparte que es pesada, es tan pesada, tan pesada, que cuando la trajo la cigüeña, le dejó todo el pico doblado a la cigüeña. A la hermana de este le dicen la transantiago. ¿Por qué? Todo se le suena, nadie le paga. A la hermana de este le dicen la tre animal en uno. ¿Por qué? Es perra, zorra y cobra. A la hermana de este le dicen la coté. ¿Por qué? Se llama María José. A la hermana de este le dicen la clandestino. ¿Por qué? Atiende por allá. Y cuando no está ahí atendís vos, jajaja. A la hermana de este le dicen la exorcista. ¿Por qué? Da vuelta a la cabeza. Ya, ya, ya. ¿Te pasa piola, weón? Un chiste más suavecito. ¿Me cuenta un chiste más suavecito o seguimos sin censura? Le cuenta al puro webeo. Ya, mira, este Juanito, Juanito, Juanito desordenado, voy a ir al colegio. Y la profesora dice, Juanito, hoy día vamos a hacer un ejercicio. Señorita, ¿puedo participar yo? No, Juanito, usted póngase en su asiento porque usted es muy desordenado. Pucha, la vieja mierda, weón. Se sienta. La señora le dice, usted, Miguelito, póngase de pie. Se pone Miguelito de pie. Señorita, Miguelito, quiero que me haga una frase con la palabra ventana. Se para Miguelito y dice, señorita, yo todos los días a levantarme en la mañana abro la ventana de mi habitación para que salga el olor. Ah, marihuana. A pata. Para que salga el olor de mi habitación para afuera por la ventana. Muy bien. Un siete. Se van a tener Juanito. Usted no es Juanito muy desordenado. Uy, la vieja concha. Y se sienta. Usted, Pedrito, ¿con qué palabra? Con la palabra puerta. Señorita, yo todos los días antes de irme al colegio, antes de salir por la puerta, me doy cualquier vuelta. Ah, un seis, porque la guardia estaba tan buena, pero bueno, ya. Se para, Juanito. La profesora dice ya, le vamos a dar la oportunidad a Juanito, pero ¿con qué palabra puede ser? Porque Juanito es muy desordenado, se arranca con los tarros. ¿Con qué palabra? Con la palabra pan. ¿Qué va a decir con la palabra pan? Juanito con la palabra pan. Señorita, una señora fue a comprar y pam, se la culera. Te zumbaste. Ya, hermano, mira, ahora sí, vamos a cantar una canción muy alegre, hermano. Esta canción se llama La Felicidad y dice así. Gracias. No, calmado. Ahora sí, hermano, esta canción, para que nos digan que cantamos puras cuestiones, esta canción dice Pura Conciencia. Eso es, Conciencia. Pura Conciencia, dice así. Conciencia, 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 Esa era una canción súper consciente, siguen el mensaje y los niños. Eso era, Con Conciencia, ya marcando la diferencia de conciencia y de independencia. Esto es hip hop con experiencia para la gente y mi guacho que ya me viene escuchando la rima que en el momento lo que yo ya le voy tirando nos va parando más su estilo vacilando mi hermano aquí con el club de Castillo mira, hermano, yo te las veo que te estáis tocando buena, yo te las veo que te estáis tocando ahí los huevos yo la tengo callado esto es hip hop bien improvisado viene llegando el amigo de Rojo viene con la esposa viene como Piojo y viene con la amante esto es hip hop no es tan piante dale compadre vos dale nomás hip hop rima dale calidad eso yo le pongo estilo vacilo con Claudio Castillo y los cabros hermanos los que están en la reja buena viejo buena vieja y pa los bomberos ahora guacho llanto en bomberos yo la tengo callado bombero culiao está ahí todo volado este no ha parado hip hop vaya viene improvisado pa la gente hermano que no escuchó muchas gracias no, huevo todavía no seguimos, ¿cierto? dale, huevo un chiste sincero este es una fiesta el Viagra este es una fiesta de puras pastillas de puros medicamentos el Viagra como el medicamento más parado de todos con su señora la chumbina caliente la hueona hueona baila así la chumbina todo el rato se rasga con una fiesta y empieza a invitar a las farmacias hospitales clínicas botiquines y todos esos chaucheritos donde uno guarda los medicamentos los invitan a todos llegaron los primeros que llegaron los supositorios entraron por allá cagados los hueones no querían poner pa copete hueón venían los jaraes que huevo 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 las pastillas de freno venían desenfrenadas hueón hueón todas las pastillas empezaron a llegar pum las chicotas que pasa que nosotros somos enteros choros chichitumare oh y la chumbina caía va 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 y la caliente hueón la chumbina y estaban bailando ahí todos los jaraes toda la fiesta los anticonceptivos venían ustedes saben venían a poner seguridad ahí para que no pasara nada no quedaran ni una embarazada y toda la hueva todos bailando y la chumbina caliente la hueona y el Viagra ahí parado parado lo antidiótico no podían tomar huevo no estaban cagados estaban todos bailando dale con el ñátigo 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 pa pa ya estaban bailando se termina la fiesta se dan todos los medicamentos los supositorios andaban todos cagados huevo no se jugaron de los primeros porque andaban traer leyendo después las pastillas de freno porque no sé que andaban metidas las pastillas de freno pero como eran pastillas había invitado igual el Viagra estaba ahí parado la chumbina seguida la hueona huevo no fiesta fiesta yo quiero más fiesta quiero divertirme y entregarlo todo se termina la fiesta se fueron todos pa sus clínicas hospitales farmacias botiquines todos esos choucheritos donde uno guarda todas las pastillas se fueron el Viagra como las 12 del día haciéndose unas almejas tomándose una michelada con la media caña y las chumbinas de aquí y de repente aló empiezan a llamar del portón aló aló y sale el Viagra así con la media caña y una pastillita chiquitita así con una torta y le dije si vos vengo a la fiesta pero si la fiesta fue ayer es que yo soy la pastilla al día después eo 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 a no se escucha son super picados chau chiquillos hermanos de pana corazón costilla pulmón y todas esas manos los querimos más que un cajero muchas gracias y el último chiste para retirarme ustedes saben lo que dice la hermana de mi compañero después de hacerte eso que hace por 5 lucas que dice ¿sabes lo que dice la hermana de mi compañero después de hacerte esa cuestión que te hace por 5 lucas rodillas y lo que te dice ¿qué dice? te amo y ustedes saben lo que dice la hermana de este o no? hueón me sale el dulce y ojalá que les haya gustado este estilo improvisado para toda la gente que no ha escuchado muchas gracias chiquillos somos los payajos desde la población para la población alegre y consciente esto no es reggaetón eso es chau muchas gracias hermano de pana de tuto de ala un saludo para la amiga mía la Andrea de la casa yo soy Andy de la calle vaya hop un fuerte aplauso para ellos para despedirnos oye pero si van a ir así nomás esta hueá parece me da culpa hueonu parece me da culpa hueonu y Andy de la calle chiquillos felicitaciones el público ha disfrutado con ustedes algo un, dos, tres el público ha disfrutado con ustedes la familia completa los quiere despedir con todo el beso dicen el beso el beso el beso con él ellos con él o conmigo con quien Josecito papito que quería me gustarte algo a ti te gustan las películas de acción si te gusta el remedio furioso si ven pa'ca cuidado cuidado se le agradece puede ser lo que tenía aquí nuestro y antes de seguir mira yo quiero dar un consejo a la gente disculpe Andrita si, si disculpe como ustedes chiquillos mira mira como aprovecha a este le da la mano y te agarra el todo mira, mira, mira espéralo ya el beso casi me lo da oye chiquillos de verdad mira chiquillos mira Claudio siempre me da besos pero mirándome el ombligo ya chiquillos yo les quiero dar un consejo a ustedes mira yo creo que la mayoría de la gente acá tiene hijos, cierto chiquillos nosotros siguiendo nuestro sueño chiquilla no estén guayando vayan a hacer los hijos al tiro aparte en nuestro tiempo si nadie estaba embarazada a los 15 no hay tenido infancia no chiquillos de verdad mira nosotros siguiendo nuestro sueño llegamos a Viña del Mar lo hemos pasado súper bien hemos ido por todos lados nunca jamás pensado para nosotros hacer esto chiquillos si ustedes tienen un hijo y sus hijos tienen un sueño chiquillos un solo sueño acuéstenlos máster hasta el final si ellos sonrían que todavía gratis ¿me puedo llevar un recuerdo? sí ya por favor pero la gente está pidiendo algo está pidiendo el beso está entre el beso y el reconocimiento entre el beso y la naranja no sé cuál es yo quiero el beso con la de la naranja bien ¿cómo se llama usted? Lincoln ¿cuánto? Loyola oye Lincoln Loyola busquen en el Facebook o en pónganse vivo jajajaja ¿cómo que? ya ahora sí ya ¿qué quieren que nos dé? la naranja la naranja y después el beso y después el beso ponmelo ponmelo ya lo fue señoras y señores ustedes lo están pidiendo espontáneamente querido alcalde por favor acompáñenos porque el público el jefe máximo líder perdón el reconocimiento a que los hicieron reír pero a todos el jefe anda con los guardaespada anda con los guarura con los guarura oiga jefe no se junte con los concejales porque esos son los que le hacen la cama ¿sí o no? oye yo los concejales quería pedirle un favor ¿me dan un consejo? nada oye pero espérate pero antes de seguir jefe es que nosotros somos dos y aquí es una nomás ¿qué pasa para mi compañero? ¿se merece una a mi compañero ¿sí o no? no esperá pero que espere pero que espere es que sabéis lo que pasa es que mi compañero está de cumpleaños no ¿de verdad? un fuerte abrazo para mi compañero que está de cumpleaños ¿está de cumpleaños? ¿cuántos cumple un día? sí, está de cumpleaños el 6 de marzo pero ¿cuántos cumples? vamos a hacer una fiesta vamos a hacer una fiesta es la otra semana bueno la otra semana ¿y cuánto cumplí? cumple 22 ay es un niño sí, 22 mira tiene como 40 años hizo pacto con el diablo este hueón no mentira tengo 30 años yo me llamo Andy Lucas me dicen 500 soy súper sencillo ¡toma! y un par de pincel y ya era y no me gustan los viejos y no es capaz de dar un beso ¿le van a dar otra naranja a mi compañero ¿sí o no? ya traigan un más ¡ay! ¡se gusta naranja de plata! ¡exacto! qué agradecido que es qué agradecido que es qué posibilidad bueno aprovecha el momento el amigo está muy bien excelente esa es la espontaneidad mira, mira, mira cariñoso cariñoso muy bien falta el beso del alcalde con la Andrea ¿eso quiere? ¡sí! le van a sacar las chichas en la casa aquí mismo aquí mismo ¿dónde está la señora el alcalde? mire, mire para allá mire para allá ya besenme ya no beso 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 no alcanza saco ahí está yo me agacho ahí está listo pero nosotros somos bopos ¿sí? venga oye mi mujer hueón toma no me lavo nunca más los hijos chiquillos chiquillos muchas gracias dame un beso para sentirla chiquillos muchas gracias le agradecemos a toda la gente pero antes de seguir con esto chiquillos quiero que hagamos un CHI súper fuerte para toda la gente que se les quemaron sus casas que se les quemó sus bosques sus viviendas y todas esas cosas ¿lo podemos hacer sí o no chiquillos? en apoyo ya ¿sí? sí sí le sí 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 le 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 viva Chile muchas gracias chiquillos somos los Payas Hub alegre y consciente los queremos más con cajero continuo Payas Hub continuo Payas Hub seguimos sí con censura o sin censura sin censura ahora sí ya hermano yo les voy a contar un chistecito bueno estas eran tres señoras que estaban conversando de acá de Villa Alegre y una le dice a la otra oye usted quería hacer una consulta ¿cuándo saben ustedes cuándo están listas con sus maridos? ay salta la primera le dice yo me pongo la manita ahí si sale mojadita y estoy lista salta la segunda le dice que soy cartucha huevona yo me saco los calzones los pesco a los rugos los tiro pa'l techo si que han pegado y estoy lista salta la tercera le dice que son cartuchas las dos yo me meto una coronte a choclo si empiezan a salir cabritas y estoy lista ya 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 calmado ya me cuento el chiste sin censura de la noche si o no ya mira sin reclamar jefe si 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 ya dejamos la cagalla jefe ¿cuál es tu hombre de confianza ahí de los dos? ¿cómo se llama usted? ninguno ¿cómo? ¿confía en alguno de estos dos huevos? no ¿crees que los bolsillos le llegan por acá jolocuones oye ¿cómo se llama usted jefe? justo justo lo pillaron choreando ya mira esta es la historia de una amiga mía rubia pretida sensacional ella mide un metro setenta y cinco de altura tiene diecinueve años y está cartuchita preti guaui preti norman virgen extra virgen muy virgen ya boba continuará muy virgen ella está virgen pero que ella está virgen porque tiene un problema tiene entre medio su parte íntima hedionda cebolla hediondo si porque ella sufre porque llega la amiga a contarle hoy el Matías me puso me hizo la vaca triste ¿usted sabe cuál es la vaca triste? muestra la vaca triste a la gente muestra por ahí no no me acuerdo yo soy guapo bueno me da vergüenza cachai cachai y la flaca está desesperada porque las amigas le cuentan todas esas peripecias que hacen tía nunca se lo han hecho ya bueno deja tranquila exíjalo todas esas peripecias con sus pololos y la flaca huevón quiere puro probar lo bueno se arrodilla en la noche a medianoche diosito por favor quítame este tormento se levanta a medianoche se lava con petróleo todos los días con parafina aguarras corrector con juguito de naranja acetona jugo de naranja se hizo la marca al indio y no se le quita huevón está desesperada un día ya desesperada no aguantó más la sed van de la amiga y le dice amiga tengo algo que contarte huevona cuéntame huevona cuéntame amiga que te pasó es que sabés lo que pasa amiga que yo tengo un problema pero dime es que yo estoy virgen le dice pero a tu edad a los 19 años estar virgen es una bendición de dios como dije antes si no hay estado embarazada a los 14 no hay tenido infancia porque está cambiada la juventud chiquillo nosotros cuando éramos chicos que teníamos que esperar para darle un beso a una muchacha en la discoteca los últimos cuatro temas parecían agarrar cintura ¿sí o no? sí te pite ahí el always the good job y los cabros chicos de ahora se han caeseando para el baño permiso 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 y se queda me gusta esa canción a culé 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 pa 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 los guayos chicos están todos cambiados y la flaca le dice pero que amiga es que yo tengo otro problema pero que problema tenéis es que yo tengo aquí entre medio de mi parte íntima hedionda cebolla hediondo le dice pero no de que te preocupás yo tengo un amigo que no siento olfato que consumió tanto que se le murió la nariz se llama justo y está justo ahí y está justo pero tráelo pues amiga tráelo y van a la discoteca al tiro el perreo intenso y el justo ahí empieza a mirarse con la flaca y de repente por ahí por allá le tocó un cachetito oh dijo aquí está la mierda y seguía bailando y de repente por aquí por allá le tocó un pechito oh dijo aquí está la mierda me calenté me calenté y empieza con la flaca hacer el rodeazo de la muerte de repente tiraba el ricón pu 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 tres puñalas y se empezaron a poner hot se empezaron a calentar la flaca baila hasta que salió el olor a pelo quemado hasta el sótano y de repente se empiezan a poner mejor se empezaron a subirlo el clima pues se empezaron a calentar y de repente justo le dice flaquita ¿sabes que yo vivo aquí a la vuelta llegando a San Javier? tengo una parcelita ¿por qué no nos vamos para allá? tengo una bebida energética y un whisky la flaca le dice ya pues mi amor vamos a tiro para allá y llegan a la casa ponen música y él justo empieza a correr mano la anaconda humana tía ¿nunca se lo han hecho? ya bueno déjala a ti exícalo el codazo japonés el rodillazo ruso el talón de Aquiles el te manejo por dentro ya pues empezaron a calentarse y de repente para para la música y la flaca dice justo espérate justito ¿qué pasó flaquita? estáis calentando la sopa para no tomártela no pues espérate que yo tengo que hacerte una proposición justito no no estoy guayando con cualquier copete shh estamos ocupando la oficina de la alcaldía para estar haciendo esta guay y vos estoy guayando no estoy guayando no pero espérate justito que yo tengo que hacerte una proposición ya dime a ti que ya me enojé es que ¿sabéis lo que pasa? que yo estoy virgen está virgen va a equear todo pelado justito entra justito ya voy y le dice yo estoy virgen y el justito le dice pero mi hijita yo la rato con alto cariño ya voy le dice espérate me vengo al tiro pero lo que pasa justito es que yo para entregarte mi flor tú tienes que hacer un cometido y que tengo que hacer mi hijita tienes que hacerme diez minutos de cocodrilo cocodrilo te toca vos explicarle a la gente te toca vos el cocodrilo y el pavo tía nunca se le han hecho exíjalo déjala tía yo le hago todo lo que usted quiera le dice ya fraco espérame justito espérame un poquito y se mete para el baño la muchacha se pone un babydoll cortito chiquitito un colalé así de esos de hilito de hilito se lo puso al revés para que se le viera más de choro más bacán y sale le dice ocupo la silla del alcalde no más chapo total cuantas veces la ha ocupado se sienta la muchacha le dice ya justito tenis la colación servía justito para allá hay niños hay niños son las un y media deberían estar todas con todos los guachos curados va para allá calzón para el lado saca la peineta la hace el chompira tía ¿se lo han hecho? ya deja la tía déjese crecer el pelo y le regala una peineta a su marido exíjalo y empieza a hacerle el el Arturo Vidal el Alexis Sánchez el chompira esa guala se los puros lo hemos plateado nomás los puros alcaldes los cascos blancos los power rangers rojos ya weón que le duele le duele weón déjala déjala no seas malo no peiné pobrecito pégale entonces ya weón que le duele ya le pusiste el color cámara lenta slow motion y la flaca nunca había sentido esa sensación de que un hombre llegara ahí a su parte íntima y el justito empieza a aplicar las técnicas del maestro Tenchi Jimura la seta del zorro tía nunca se lo han hecho déjala tía tranquila exíjalo un segundo la S de Superman el Kamehameha el payahó y la flaca nunca había sentido esas sensaciones y empieza a sentir están los niños el alcalde ¿sigo o no sigo? dale justito chupa concha ya weón de zumbí no nos van a contratar más la flaca nunca había sentido esas sensaciones tenía las patas enrolladas hasta acá arriba los dedos hasta acá los ojos los tenía de ajo el moño y le decía chupa concha chupa justo si no está el alcalde chupa y la flaca sintiendo todas esas sensaciones le dice te gusta guacho te gusta y habláis con la gallera con chica chupando chupa chupa la flaca estaba sintiendo todos esos placeres carnales estaba llegando justo al momento cúlmine cuando la mujer explota la mar cuando la mujer siente los ojos artificiales cuando toca el cielo con los pies en las manos se lo han hecho ya exícalo me viera mi mamá guayando aquí y vos mira y tu mamá donde está guayando los cuartes artificiales y la flaca estaba llegando justo al momento chupa chiquillos que tenías de onda cebolla y cómo tenías de onda cebolla si vos no sentías olfato chiquillos no siento olfato pero los ojos más que me lloran por coche chiquillos muchas gracias somos los payas alegre y consciente ya te lo sabes oye el alcalde nos invitó le dijo al Claudio Claudio tengo una botella de vino tengo una botella de vino ¿por qué no vamos a terminar y nos la chupamos? yo te le hice ya vos jefe y después nos tomamos la botella de vino ya chiquillos chiquillos levanten las manitos no tire humo que no se ve ni una hueá no queríamos humo nosotros muchas gracias chiquillos somos los payas hop sonrían que es gratis y muchas gracias Vía Alegre San Javier y todos tus alrededores los queremos más que un cajero muchas gracias adiós chau chiquillos fuerte el aplauso para despedir gracias payas hop exacto muchas gracias chiquillos cuidado que está saliendo eso ahí 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 ¿está bien? ¿está bien? ¿es tuya esa? ahí sí bueno y se nos viene un momento de baile ¿o no? vamos a mover el cuerpo para poder sacar un poco de ese frío que nos tiene que entumecer correcto así que damos la bienvenida nuevamente nuevamente a este escenario al ballet del casino de Talca bienvenidos adiós adiós